¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, el sector azulejero y cerámico de la Comunidad Valenciana es todo un referente en la comunidad y es todo un referente también en la economía española. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos? Pues bueno, aparte de que es un referente, la Comunidad Valenciana es un referente nacional y es un referente mundial. O sea, Castellón está considerado un enclave y una potencia cerámica junto con Italia. Son los principales productores. Entonces, bueno, la pandemia ha ocasionado un quebradero de cabeza que no estaba previsto. Se están tomando medidas, pero no obstante ha afectado mucho. Porque además ha sido un momento, principio de año, ha coincido también con el Ramadán en los países árabes, que son grandes consumidores de cerámica de Made en Castellón. Y, por lo tanto, pues el revés ha sido bastante importante. No obstante, no obstante, espero que a corto plazo podamos volver a ir hacia adelante. Estoy convencido, estoy convencido de que sí. Pero vamos por partes, vamos a ver. Ustedes trabajan mucho en el sector internacional. Sus principales mercados en el exterior son Francia, en primer lugar, Estados Unidos a continuación. El tercero era Reino Unido, pero ahora con el Brexit se ha descolocado. Luego estaban Italia y Alemania. ¿Cómo se plantea en este momento el mercado internacional con el parón que sufre? No solo España, sino también el resto del mundo. Bueno, nosotros también estamos acostumbrados a lidiar con los diferentes mercados. Actualmente el Brexit todavía no ha dado un frenazo tan evidente. Se supone que lo vaya a dar. Hay otros países que también nos han puesto trabas. Porque digo que esto de la cerámica, nosotros somos un país de vocación exportadora. Se exportan 2.818 millones solamente desde la exportación de los 3.700 millones de facturación global. Por lo tanto, quiere decir que todos los países suelen poner sus trabas. Sin ir más lejos, tenemos la traba del mercado de Argelia, que también ha influido bastante decisivamente en las exportaciones. No obstante, siempre se están buscando nuevos mercados. Entonces, la vocación exportadora te hace precisamente esto, crecer en diferentes mercados y buscar países sustitutivos de los que en cada momento nos puedan poner alguna traba. Bueno, eso por no hablar, don Rubén, de que muchos mercados internacionales, fijándose en la excelencia y capacidad del negocio que tienen ustedes en Castellón, han compiado su modelo y se han lanzado al mercado. De tal manera que en este momento tienen competencia de gente que produce muchísimo, por ejemplo, en China, en Turquía, en Brasil, en Colombia o en México. Sí, es cierto que la mayoría de países, bueno, se ha pasado, la cerámica ha avanzado, ha ido cogiendo mercados, ha habido mercados que han pasado de ser comercializadores a ser productores y, lógicamente, pues la competencia ya ha crecido desmesuradamente a muchísimos países. Siempre digo como referencia que, y pongo a Italia y a España como referentes y potencias mundiales, porque son los que están marcando la pauta. O sea, por una parte, tenemos Italia también con su truce centrado en Sassuolo y son, es el tipo, la tipología de producto que se fabrica en Italia es un producto de mayor valor añadido. O sea, Italia produce menos metros con mayor precio y Castellón produce más metros con menor precio. Entonces, estamos cubriendo muy bien entre Italia y España de forma alternativa por los diferentes mercados. Lógicamente, luego aparecen otros, como fue el explosionar de China. China, pues es un mercado que siempre ha sido más un producto copia que producciones con valor añadido. Y sí, realmente ellos están dando unos precios también, siempre muy a la baja, pero bueno, hay que competir con todo el mundo y hay mercado suficiente. Entonces, nosotros estamos en unas capacidades productivas muy altas, tenemos los mercados, tenemos un buen posicionamiento y esperamos seguir en esa línea. Y hay que adaptarse a las circunstancias. Ustedes, que ya sufrieron la gravísima crisis inmobiliaria del 2008, que desde entonces han estado rankeando y han conseguido superarse, que han empezado muy bien este año, ahora esto, de la crisis mundial del coronavirus. La verdad es que surgen los problemas como setas. Sí, claro, vamos, el problema es un problema global para todos los sectores. Nosotros sí que es cierto que somos un sector con una capacidad de reacción muy importante. Tenemos una investigación muy desarrollada, el ID+, D+, I. Tenemos el Instituto Tecnológico de la Cerámica, que apoya decisivamente a toda la industria cerámica. Tenemos producción también de materias primas. Somos líderes en producción de esmaltes. Y abastecemos al resto de mercados productores de cerámica. O sea, nosotros realmente tenemos una posición muy envidiable en el mercado cerámico. La verdad es que sí, tienen ustedes una gran capacidad de reacción, porque viniendo efectivamente de esa crisis del 2008, del ladrillo, ustedes empezaban este año muy bien. Arrancaban 2020 exportando por valor de 438 millones de euros en enero y en febrero, lo que suponía un crecimiento del 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Y el año pasado, 2019, lo habían cerrado con ventas al exterior por valor de más de 2.800 millones y crecimientos interanuales del 3,4%. Se dice pronto. Sí, sí, son cifras muy importantes y que dan la radiografía del sector cerámico. Entonces, claro, nosotros estamos, nos toca batallar con todos los inconvenientes y hemos tenido una crisis del ladrillo. Ahora tenemos la crisis del virus y posiblemente nos vengan más crisis. Lo que también es cierto es que siempre hemos salido reforzados, porque de la crisis anterior del ladrillo, pues se optimizaron las producciones y realmente se estaban consiguiendo, y precisamente este año era un año clave en un crecimiento importante del sector. Entonces, vamos a retornar el camino. Esto es un virus, no nos tiene nada que ver con la crisis anterior, es otro tipo de crisis, pero estoy convencido, ya digo, de que no a tan largo plazo vamos a remontar. Bueno, el secreto, como usted dice, está en la innovación. Gracias a eso han conseguido salir siempre de todas las crisis. Por cierto, hablando de innovación, ¿es cierto lo que me han contado, que usted ha patentado un sistema para colocar baldosas sin cemento? Así mismo. Cuénteme eso, cuénteme eso, ¿cómo va? Es una patente, es un sistema de colocación de la cerámica reversible. O sea, la cerámica se puede colocar y quitar sin ningún tipo de obra, es como un puzzle, la cerámica se coloca sobre cualquier superficie y llegado el momento se puede quitar sin ningún tipo de rompimiento cerámico, como hay que hacer hasta ahora. Claro, hay que tener en cuenta que la tecnología de la producción cerámica ha avanzado mucho, pero sin embargo, lo que era la colocación de la cerámica, estamos todavía en la época de los romanos, o sea, utilizando morteros tradicionales. Lógicamente, aquí hay un desfase entre tecnología de producción y tecnología de colocación. Este sistema permite, aparte de que es respetuoso con el medio ambiente, porque no produce escombros, pues permite que las colecciones, porque la cerámica también ha avanzado mucho a un mundo de diseño, la cerámica prácticamente es un textil, y los textiles se cambian periódicamente. Entonces, la cerámica, este tipo de colocación, permite que cada X tiempo, ese azulejo que queda anticuado, poderlo reponer por piezas nuevas. Entonces, este sistema, ya digo, es un sistema limpio, ecológico, que no produce ruido, va muy bien para lo que es el tema hotelero, el tema contract, porque estamos en una dinámica de renovaciones rápidas habitacionales, y ya no es como los baños antiguos, de que se colocaba el azulejo y el sanitario y se quedaba ahí toda la vida. O sea, actualmente, pues esto, ya digo, evita los ruidos, evita romper, igual que se coloca, se quita y se vuelve a paletizar, y se vuelve a estocar, o se puede enviar, y es un sistema limpio. El sistema es una patente basada en el magnetismo. O sea, es una cerámica magnética. Fantástico, como quien pega un imán en la pared, vamos. Sí, 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 es el mismo ejemplo. Pues así podremos alicatar el baño cada tarde, si queremos, con esa facilidad. Exactamente, es que hemos entrado ya en una dinámica, pues, de bricolaje puro y duro, o sea, uno cogerá las cajas y el fin de semana, pues, montará el puzzle en el cuarto de baño. Entonces, montará las piezas y al cabo de un tiempo, igual que se quita una cortina, pues se quita el azulejo y se colocan piezas nuevas. Con lo cual, siempre estamos con un baño actualizado. Pues nada, cualquiera se puede hacer la chapuza en casa si quiere. Por cierto, hablando de chapuzas, ¿qué opina de las medidas económicas tomadas por el gobierno ante esta crisis económica? Pues, bueno, el gobierno tiene que esforzarse un poco más, porque la verdad es que se ha esforzado muy poco. Harían falta más líneas de avales para garantizar la liquidez de las empresas, porque hasta la fecha son totalmente insuficientes. Es necesario ampliar el volumen de financiación garantizado por el Estado y también para afrontar los problemas de liquidez de las empresas que se van a presentar. Pero también es necesario que esa financiación llegue a las empresas de manera directa y sin el filtro de los bancos, porque esto nos retrasa mucho en conseguir el objetivo. Y las medidas locales en la comunidad, Chimo Puig, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, Chimo Puig ahora está bastante lleno con el coronavirus, con los hospitales y con todo el tema sanitario. Esperemos que una vez se salga de esta situación se vaya a preparar una mesa de diálogo y se van a plantear todos los temas. Tenemos la suerte en Castellón que contamos con la Asociación de Ceramistas, Aster, que es una entidad que nos representa maravillosamente bien y, bueno, responde a cualquier cuestión que se plantee. Bueno, ¿y quién le parece a aquellos que dicen que Pablo Iglesias está aprovechando esta crisis para convertir a España en una república bolivariana al estilo de Venezuela o de Cuba? Y menciono Cuba, país que usted conoce bien, con el que mantiene relaciones y que sabe en qué situación se encuentra. Pues sí, el problema, más que el de la recuperación cerámica, que lo vamos a conseguir, veo más el problema precisamente en el gobierno que nos desgobierna. Porque, ¿qué ocurre? Porque nosotros tenemos, en estos momentos, tenemos un títere de presidente, tenemos al titiritero del reino, que es el Pablo, pero el circo, el dueño de los títeres y del titiritero, se mueve en La Habana. Porque todo lo que está ocurriendo, y tenemos ejemplos evidentes, o sea, es La Habana el centro neurálgico de donde se planifica todas estas estrategias. No tiene nada que ver el comunismo del recién fallecido Julio Anguita con el comunismo bolivariano, sociocomunismo y demás líos que ellos se montan de las repúblicas bolivarianas de Cuba y Venezuela. Entonces, esto es un problema grave porque Cuba, y lo digo porque al final Pablo Iglesias es un tentáculo de La Habana. La Habana tiene un sistema de, la inteligencia cubana es extraordinaria. Ellos disponen de gente muy preparada, sobre todo en el MININ, en el Ministerio del Interior, y en su momento coparon todo lo que es Latinoamérica. Ellos siempre están buscando recursos naturales, sobre todo los hidrocarburos. Por eso se lanzaron Bolivia con Evo Morales, Correa en Ecuador. Recientemente, bueno, ya cuando entró Chávez en Venezuela, ahí lanzaron ya todos los lazos y atornillaron al máximo el país. Y luego, el siguiente objetivo de ellos era Maduro, porque Maduro está formado en Cuba. Maduro, su formación está en los cuadros políticos de izquierda, en la escuela Nico López de La Habana, que es donde forman a todo este tipo de especímenes que pululan y entre ellos el que nos ha tocado aquí. El que nos ha tocado en suerte, sí señor. Bueno, pues desde aquí queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los cubanos que nos ven. Sabemos que siguen regularmente los intocables. Entonces, a pesar de las limitaciones de Internet que hace la dictadura cubana, ellos se las ingenian para seguirnos. Y no vamos a decir cómo no sea que nos esté escuchando la inteligencia cubana y traten de caparles también esa posibilidad. Pero, don Rubén, vamos a terminar con un mensaje de esperanza. Cuéntenos, ¿cómo va a ser la recuperación, la remontada? Hombre, a ver, yo aquí sí que pondría el símil del fútbol. Bueno, entonces nosotros estamos jugando con el resultado en contra ahora mismo. Pero estoy convencido de que vamos a remontar y vamos a ganar el partido, como siempre ha sido. Y vamos a salir adelante. Pues esperemos que así sea. Don Rubén Bayarri, consejero delegado de Bayarri Gestión, de PaviBloc y de Arco, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Castellón para tenernos al corriente de la actualidad de todo ese sector de la azulejería de la comunidad valenciana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Javier. Buenas noches.